Música Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas Clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién, recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia, llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete formador no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos despotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista, regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables, con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco a los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo. Una herramienta para formar trabajadores útil al sistema, y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico. Separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas, trabajaría sobre determinados elementos. Contenidos que asegurarían el éxito. Pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente, muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso. Insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia. Cada 30 o 40 alumnos. Llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. La educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase. Alumnos que se van, profesores que se van. Y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario. En que la autoridad le dice, usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Porque hay que repetirse a demasiados niños, con un profesor de demasiadas horas de clase, y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces, va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque, evidentemente, si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela, y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas, la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso, el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa, detrás de determinada cabeza, para formar una fila, generalmente menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina las empresas, que dominan los sistemas de producción económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. Honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad. La estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, Del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible. El territorio, el mapa termina reemplazando al territorio. Entonces hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. La escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo.